Tanto tiempo ha pasado Me embrujaste después de tanto quererte De mi lado te alejaste Yo sentí morir de angustia Que hasta llegué a creer Que en el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Lo que tú me diste ayer Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tú quieres regresar Pero el puesto está ocupado Otra ocupa tu lugar Yo sentí morir de angustia Que hasta llegué a creer Que en el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Lo que tú me diste ayer Después de tanto quererte Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tú quieres regresar Pero el puesto está ocupado Otra ocupa tu lugar Te marchaste de mi hogar Te marchaste de mi hogar Te marchaste de mi hogar